Te pides pa' ir aquí, y aunque no me vengas cerca, ¿qué estás haciendo? ¡Sorto y yey! ¡Ey, ey! Tú sabes el que, el que Déjala que baile, que baile suavecito Después de este party baila como de a poquito Déjala que baile, que baile suavecito Después de este party baila como de a poquito Ella sigue ahí Esperando que yo diga mami ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo voy por ti La tengo en la mira y ella será para mí Yo dejo que ella se descontrole Pero después la besaré toda la noche Inventaremos alguna taza Ay, esa niña ni me mata, ni me mata Déjala que baile, que baile suavecito Después de este party baila como de a poquito Déjala que baila como de a poquito Ella sigue ahí Esperando que yo diga mami ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo voy por ti La tengo en la mira y ella será para mí Yo dejo que ella se descontrole Pero después la besaré Pero después la besaré toda la noche Inventaremos alguna taza Ay, esa niña ni me mata, ni me mata Déjala que baila como de a poquito 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 Después de este party yo me como un sanduchito Bueno, señora, buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo se siente, Kike? Por favor, aquí Hola, Kike, bienvenido, portadas Qué maravilloso estar esta mañana con nosotros Prendiendo la fiesta a partir de esta hora, portadas Así es, bueno, todos buenos días Toda la gente bella de Venezuela Y por supuesto, la gente de televisión De televisión Fueron un poco enfermos porque estamos pasando Como dicen, por una gripe Pero aquí estamos, aquí estamos compartiendo con todos ustedes Y por supuesto, llevando la buena música Y el tema Déjala que baila Tranquilo, esto está pegadísimo Pegadísimo, bueno, ya tiene bastante tiempo Pegar el Twitter, el Twitter de Kike Arroba el Kike Music Con dos K Arroba el Kike Music Déjala que baila Bueno, bien compañía del Kike El Kike del Merenga Y atención, el Estado Zulia Y también Tukakas Porque te vas a estar presentando por allá Así es, estaremos el 6 en el Mohan En el Estado Zulia El 7 en Carraquero También en el Zulia El 15 estaremos en las Ferias de Tukakas Y bueno, gracias a todos Por darme la oportunidad Y sígame en arroba el Kike Music Así es, mucho limón Y tecito caliente Para que se te quite de la gripe Un beso y nos vamos con este tema De Au Siti Pego En versión Merengue El Kike Gracias Moza, moza Así no se me mata Ay, si me pego Ay, ay, si me pego Delisa, delicia Así no se me mata Ay, si me pego Ay, ay, si me pego Oye Esto ya lo conoces Moza, no me hagas sufrir Tú sabes Sábado en la madrugada La gente loca por bailar Ay, ay Paso una chica bien linda Hey, mami Te quiero vestar Moza, moza Así no se me mata Ay, si me pego Ay, ay, si me pego Delisa, delicia Así no se me mata Ay, si me pego Ay, ay, si me pego Oye Estaba por los DJ Ja, ja Lo nuevo del DJ Hey, ay, ay, si me pego Moza Bella Sábado en la madrugada La gente loca por bailar Ay, ay, ay Paso una chica bien linda Hey, mami Te quiero vestar Moza, moza Así no se me mata Ay, si me pego Ay, ay, si me pego Delisa, delicia Así no se me mata Ay, si me pego Ay, ay, si me pego Mando Poniéndola donde tiene que estar Soto Moza, moza Así no se me mata Ay, si me pego Ay, ay, si me pego Delisa, delicia Así no se me mata Ay, si me pego Ay, ay, si me pego Hola El Quique Espuma Metiendo mano El Mosa Sabes Tú y yo Regado Ja, ja Quique Chau 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 Chau